Hola soy David y este video se va a hablar sobre el queso Yo compre el queso al momento de traerlo y ya mi gato se lo hubiera comido Fue imposible para mi Yo tuve que agarrar un zapate y pegarlo en la cama Eso fue 3 de matanza porque lo mato el cicote y tambien el zapate Ahora me estoy acordando que estaba trabajando en la construcción Y los zapatos se me llenaron de rabilla Me dio un cicote Hasta el habla de frena Si Me dio un cicote tremendo, los trabajadores tuvieron que salir de ahi Y yo tambien Tuve que irme, casi me metían preso Fue imposible para mi El año pasado me impulsaron de la escuela porque tenia cicote Y me acuerdo que mi abuela me dio una carrera por el canal de Panamá en un segundo Como pudo haber pasado eso Buenos dias vecinos Muérete Si Si Muérete tu tambien Y me acuerdo que fue uno de los suegros mio y digo Que pasa Me acuerdo que le dije que le voy a sacar un machete Y cuando lo saque fue un zapato que le saque Me han vuelto locos en el piso y el cicote lo estaba matando Yo estaba tan muerto de la risa que tuve que irme para afuera y beber un poco de agua Tan fuerte el caos que cuando mis abuelos cayeron Se cayeron las torres gemelas Todo 9 y 59 con 2 segundos la torre sur del World Trade Center colapsó 55 minutos y 58 segundos después Y si este video te gusto quiero que te suscribas a este canal Perdón perdón Este video te gusto espero que te suscribas al canal Le des a la campanita de notificaciones y dejo un comentario si el video quedo bien o mal Porque asi yo lo puedo arreglar y puedo hacer videos mas buenos Adiós